Gracias por ver el video 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 ¿Qué más? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué? 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 ¿Te quieres llorar? ¿Te quieres llorar? ¿Te quieres llorar? que tienes que oficiar un acto eclesiástico me parecerá mentira, pero eso es muy tibia que os quereis casar con la musica de su reino la tormenta rompio que os quereis casar con la música y 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 ahí está todo lo que no ha sido vendido la gente se despide, triste despedida ahí hay una chica a la que le da una cosa de full metal y poco más ah voy a despedirme de Irma, voy a buscarla y 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 así mismo les quiero dar la gracia y decirles que habrá un señor que les dará las maletas pero claro como comprenderán a todos ahora que no se los podrán dar tendrá que tener un poco de paciencia y tranquilidad sobre todo no se equivoquen muchísimas gracias y que lo pasen ustedes muy bien por aquí y y